Y ya en el aire, Lonaina Radio Show ¡Señores! ¡Aplausos! ¡Caramba! Bueno, aquí tenemos peligro por todos los lados. Hemos sumado, dividido, multiplicado. Tenemos Dugaslin, una figura muy conocida en los alcarrizos. Y a Ramón Tolentino con nosotros aquí. Está en Lonaina Radio Show a través de Standard. Recuerde que puede ir a Standard.com. Aquí está Sammy también chequeando que todo salga bien, como siempre sale. El hombre estaba contando sus añoranzas juveniles junto a Dugaslin. Sí, muy interesante. Todo era trabajo y coge lucha. Señores, un aplauso nuevamente para nuestros invitados el día de hoy. Dugaslin, hábleme un poco de usted. ¿Qué hace por aquí? ¿Qué lo trajo? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, justamente tú sabes. Primero saludo a todos, a la gente de nuestro municipio, del país y del mundo. Porque a través de nuestras redes sociales, usted sabe que estamos en todo Sur, Centroamérica, Europa, Estados Unidos, la República Dominicana, los países que hacen el globo terráqueo a través de las redes sociales. Sin embargo, muy dirigiblemente a la gente de los alcarrizos, de mi municipio, el municipio que nos vio crecer, el municipio que no ha visto hacernos profesionales y muy sobre todo el municipio al que nunca hemos abandonado. Aquí nos mantenemos. Wow, excelente. Claro que sí. Ramón. Pero hoy nos acompaña porque tengo que decirte, mi compadre, mi socio de trabajo, mi hermano, muy sobre todo un amigo que después de grande pasa a ser un hermano, Ramón Tolentino Peña. Así es, para mí es más que un placer estar con ustedes aquí. Realmente felicitamos a estos dos jóvenes porque estaban hablando de Radio Guarachita y de todo el mundo así. Nunca había visto esa vaina. Y entonces el problema es que agarra a mi amigo, a mí lo tiran al medio. Lo que ellos estaban hablando, a mí lo estaban googleando porque no conocen esa vaina. Solamente miren a Dugaslin, la cabeza, y miren a él. De lo que el viento se llevó que estaban ahí presentos, lo publicaron. ¿Cómo fue el término? Y Dugaslin dice, ahora es mi hermano, ¿no hermano? Yo soy estudiante, hermano. Bendiciones, gracias a todos. Me encantó que ustedes apoyaran este proyecto joven, ¿verdad que sí? Que estamos haciendo con mucho esfuerzo. Cuando llegó Dugaslin dijo, pero qué lindo, qué bonito, qué organizado, qué ambiental. Sí, sí, porque la verdad hay que decirlo. Mira, nosotros conocemos pues cómo es la gente, cómo es nuestro municipio. Y no sé si el hermano Sammy, que está aquí, nos dará o no la razón. Él tiene esa libre posición de hacerlo. Pero somos los que creemos que Los Alcarritos es mucha gente buena y de muchos valores. Gente que de verdad sale al frente, pero cuando una persona en el grupo sale y da un paso al frente como este, que se lleva muchos recursos, mucho tiempo, personal humano, profesionalismo, condiciones. Porque Sammy estuvo, como usted está diciendo, no es que somos amigos de 80 años, para que usted ahorita nos diga. Rayo Guarachito, ya hay para allá que pueden hablar. Sino que tuvo que en un momento salir del municipio con las cabinas con las que él hacía sus grabaciones, las grabaciones que más de la mitad de los de los Alcarritos eran las que tenían. Pero aquí volvió, aquí volvió. El buen hijo. No, no, pero ahora volvió con las manos llenas, con las manos repletas. Y como prueba de eso, miren donde están cada uno de esta gente. Jóvenes toditos, jóvenes. Cada uno de estos muchachos, cada uno, ¿verdad? Asumiendo responsabilidades, asumiendo condiciones. Hoy por hoy, en Los Alcarritos hay lo que no había. Una emisora. Estándar. Estándar radio. Mírenla aquí, señores. Quedan ustedes. Y aunque yo no sea uno de los dueños de esta emisora, y con el permiso de Ramón, que siempre me dice a veces, compadre, pero hable usted. Te emociona. Sí, claro. No se preocupe, hermano. Le voy a pedir, señores, a ustedes, apoyen este proyecto radial. Apoyen este proyecto que es de Los Alcarritos. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Me sumo a este llamado que no es posible que siendo Los Alcarritos un municipio de tal magnitud y los grupos de parásitos que han pasado por aquí, políticos, no han tenido una visión de formar una emisora para los comunicadores de la República Dominicana. Hoy en día, usted dirá, New York Times, usted dirá La Zeta, pero Los Alcarritos, nosotros vamos a decir estándar radio, punto y final. ¡Fue el Coruco! Hay que escribir la historia de Los Alcarritos y ya no se puede dejar de mencionar entre un antes y un después. Exactamente. Y el después. Entre un antes que era lo que el viento dejó. Así mismo es. ¿Verdad? Y al otro lado, y no el polvo del Cejara, no. Lo que el viento trajo. Sí. Lo que el viento trajo. Felicitar, porque Sammy quizá no le diga al país y al mundo lo que cuesta esto. Cada uno de estos instrumentos que están aquí, yo estoy seguro que ha sido a base de esfuerzo para poner una planta democrática en la República Dominicana y decirle a la prensa secuestrada de que personas como usted apuertas por la democracia y decirle al país y al mundo y a los jóvenes que aquí hay un escenario para estos jóvenes que están saliendo del periodismo. Yo estoy seguro que aquí podrá hacer su pasantía sin ninguna clase de problema. ¡Wow! Excelente. Explíqueme la química. ¿Cómo llegó ese binomio, ese dúo de trabajo? Mira, a Dugueslín Santana lo conocí yo porque es dentro de un grupo de la policía que no sé por qué todavía a esta altura de juego. Nelson Peguero Paredes y Nussin Belsi. Y aparte de eso, un señor que se robó la Policía Nacional. Ese maldito hombre hizo un comedor de más de 75 millones de pesos y está en la radio. Si eso se llevó esto, pero entonces yo yo me imagino que no se llevó esto aquí. Y este señor enfrentó a Nelson Peguero Paredes, un corrupto. Y los primeros que le dan la espalda a él son un grupo de periodistas que cubren la Policía Nacional, que venden las informaciones por tique de gasolina. Aquí me dan las informaciones por tique de cuero, de pájaros, de bugarrones. La información en este país se ha convertido en un relajo. Y yo dije, concha, el puesto hombre ese es fuerte. Enfrentó por 16 años a, ¿cómo es que se llama el corrupto este de aquí? El alcalde, Ayuno de los Santos. Enfrentó al vocero de la Policía, hoy, el señor Durán Mejía. Y el que está en este pueblo también hay que caer preso, porque no sirve. Y dije, para acá, pero este hombre es importante. Le detuve y lo conocí y aparte de eso, nos ha convertido en mi compadre. También un consejero familiar, porque en esto es lo que sucede. Yo tengo mi esposa con tres muchachos. Esa es la suerte, porque el periodismo está lleno de pájaros, de maricones. Yo tengo mi esposa, tengo un muchacho, y él siempre me ha aconsejado cuando tengo problemas. Es lo que existe el problema. Mi sobrido, cada vez que, oye, ese es el que mi sobrido, ya yo lo cambié. Mis hijos, cuando suena el teléfono, y dice, Edu Gislin, Edu Gislin. Para mí, y lo digo públicamente, en todos los problemas que me he enfrentado, por decirle a las personas cómo son las cosas. Antes de yo sentarme en los banquillos de los acusados, ese es el único señor que siempre ha estado delante de mí. Por eso, para mí es más que un honor de ser su amigo, de ser su compadre. Pero cuando venía aquí, me preguntó, tú tienes 100 pesos, y no, ¿por qué? Y que para traerte un pica-pollo que traía hace tiempo. Cuando le dijo que nos dio la vuelta por allá, mira, y por qué caímos aquí. Mi hermano, por eso. Voló todos los pica-pollos, porque nadie, todos los pica-pollos que te enseñó, todos los pica-pollos voló. Mi hermano fue allá, por allá dimos la vuelta, y caímos aquí. Para cuando le preguntara, ay, estaban todos cerrados, mi hijo. Y con qué fuerza, le traigo yo un pica-pollos. Pero bendició decir gracias por tu amistad hacia mí. Siempre, siempre. Yo me puedo vivir aquí, vela, y por si. Mira, tú sabes que, escuchando a Ramón, escuchando a Ramón, y efectivamente, para mí Ramón es uno de los periodistas, porque muchos son licenciados en comunicación social. Muchos. Pero hay pocos periodistas. Yo creo que Ramón es uno de esos periodistas con gallardía, con valentía, que justamente para lo que ha sido diseñada la carrera de comunicación social, Ramón está justamente al pie de la orden con relación a esto, sin importarle muchas veces, arriesgando hasta su propia vida, cuando le toca defender la democracia nacional, nuestros valores, nuestra república, mucha gente, el gran fuerte nuestro, justamente la parte internacional, aparte de los dos, la gente que está aquí en el país, la gente que está en la diápora, tienen aquí, creo que un vocero en la república, mucha gente quisiera estar aquí, y no pueden, pero le expresan, le dicen, Ramón, esto es lo que hay, está pasando esto, nos sentimos afectados con tal o cual situación, y gracias, a la intervención, de don Ramón Tolentino, mi amigo, mi hermano, mi compadre, creo que las muchas cosas, aquí se han solucionado, a tal magnitud, por eso nos sentimos heridos, cuando, unas lameras, puta, llamadas, eso es responsabilidad mío, es responsabilidad mío, no, no, quédate ahí, yo me iba, yo me iba, te veo como que te quieren morir, pero hace rato es, una llamada Sonia Maldonado, que había dicho, que la diáspora, dominicana, allá iban a buscar, lo que era, a recibir, tickets, y boletas, una falta de respeto, y por ende, tanto usted como yo, salimos en defensa, de esos dominicanos, que están allá afuera, porque esta lamera, o esta puta, que llegó a este puerto, haciendo eso, ya ustedes saben lo que es, y no es mío, porque si es mío, tuviera ahogada, una falta de respeto, por eso defendemos la diáspora, con todo el honor, que nos merecemos aquí, Ramón, pero mira, usted votó en el muchacho, y que pasó, Rafael se paró, Rafael se puso de pie, señores, tiene calor, Rafael se puso de pie, pero sin embargo, Ramón, aparte de, de, de la señora Sonia, como usted termina de decir, nosotros quisiéramos saber, los malditos presos, los corruptos, delincuentes, bandidos, donde están los presos del gobierno, porque aquí lo que pasa, es que cuando, la gente está bien, cuando lo señalan por corrupción, y lo someten, y van para Najayo, al otro día, le dan una asistencia médica, porque no se le para, le dan diarrea, le dan la cabeza, y lo mandan para su casa, es la tarjeta de diario del país, no es posible, por ejemplo, que usted desfalque al país, 200 millones de pesos, luego a usted, le ponen una garantía económica, de 20 millones de pesos, y usted paga, con lo mismo que usted robó, pero que maldito país, del diablo es este, usted paga 20 millones, y se queda con 180 millones, para usted, este país hay que revisarlo, a usted hay que condenarlo, quitarle lo que es usted, y devolverlo a la arca del estado, Ramón, por ejemplo, ahí tenemos a Radame Camacho, presidente, de la cámara de diputados, Radame Camacho, que se casó, viviendo en Villa Mella, pidió un cardero, prestado a una señora, para hacer el sancocho, de la boda, y la señora, que todavía estaba en el canal, en el que nosotros hacemos un programa, pidiéndole a Radame Camacho, que le devuelva el cardero, que le vaya a llevar su cardero, que está la hora, que ese hombre no ha cocinado, y por qué le dieron el diablo a cocinado, y este hombre, se queda con 3 mil millones de pesos, y un cardero, pero declara, pero declara Radame Camacho, si, yo quiero saber, si no se matan dos o tres, mira, espera, pero declara Radame Camacho, públicamente, que debería dar preso Radame Camacho, y declara, que tiene, 3 mil millones de pesos, en cuenta bancaria, que tiene bienes, propiedades, apartamentos, vehículos, que no lo conoce, entonces, el país cruzado de manos, y una maldita cámara de cuentos, una procuraduría corrupta, como la que está manejando, Jan Alán Rodríguez, y un equipo, de compañeritos, a todos los estándares, cortándole la tela, para que Radame Camacho, primero, termine de robarse el cardero, de la señora de Villamena, es lo primero, segundo, que siga explayándose, y en el tiempo que le queda, en la Cámara de Diputados, como presidente de la Cámara, que siga robándose los cuartos, no es un apellido sonoro, no es empresario, de donde diablo usted sacó, tres mil millones de pesos, bandido, charlatán, rastero, y el ladrón, coño, así es, vamos a cortar, silla en casa, no, 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 es que usted lo invitó, pero usted lo invitó, pero usted ganó el programa, pero yo empecé muy slow, yo empecé a tomar, yo también por ese aire, pero yo lo invitó al programa, pongo ese aire, para que te tire hielo, lo veo como asustado, ¿qué pasa? ¿Cómo? usted lo invitó al programa, ¿está asustado? ¿Por qué esos temas se nos descansé, en la silla, asustado, en la silla caliente, él se va, sale huyendo por ahí, desde que empezó a trabajar como maestro y el tiempo que tiene en el senado todos los sueldos que se ha ganado no dan las cifras que tienen dinero claro que no da un senado, un congreso de la república que no es posible que este congreso esté lleno de banqueros narcotraficantes bugarrones y putas número uno, hay dos procesados por narcotráfico ahí está representada la puta por Jaqueline Montero que trabaja más que los que están ahí que el señor de Aswa el señor Calderón el madre coli no lo dije yo lo dijo hasta de mi y este es el momento que no ha desmentido eso este es el momento y un diputado que no voy a decir para que todos estén huyendo que no va a legislar se entra al baño y suena y sale el puerto blanquito pregunte que no es el champol que me dice que llega entonces ¿qué estábamos diciendo? que este país tiene que cambiar Gustavo es del feminicidio ¿quién es la encargada del Ministerio de las Mujeres? Janet Camilo ¿te habla más del deporte, de báquetbol, que del feminicidio? aquí hay un grupo de mujeres vividoras, abusadoras chantajistas que tienen agrupaciones en cuanto al feminicidio le dan unos millones y se están haciendo millonarios con esas mujeres que son asesinadas porque no defienden a ninguna de ellas estamos en la República Dominicana un país en el que justamente la gente abre una organización de lo que quiera así sea para cuidar perros para cuidar hormigas y justamente el gobierno las demás organizaciones mira aquí hay por ejemplo aquí hay organizaciones que hacen lo mismo una y otra y están ahí ejemplo ahí tenemos el plan social de la presidencia pero también tenemos el INEFRE no hacen nada no, no ni uno ni otro pero que deberían de hacer lo mismo ¿cuál es la función del INEFRE? por ejemplo el INEFRE que está allí ¿cuál INEFRE? el que salió ahí no, no, no el que le entregaron me refiero al INEFRE el que se lo entregaron a un señor que fue un ex ministro de las Fuerzas Armadas llamado eh ¿el que se da a qué? Adamés Osuna a este bandido que salió de las Fuerzas Armadas e inmediatamente consiguió el cargo de director del INEFRE pero usted entra a esta institución y usted encuentra un cajón un cajón vacío sin sillas sin escritorios sin vehículos y muy sobre todo sin llevarle comida a los pobres a los infelices en un momento incluso como este en una pandemia como esta como la que tenemos no, pero espérate que tú te refieres al plan social de la presidencia hace cuatro días justamente doce y media de la noche yo me encontraba en la entrada de los arcarrisos cincuenta y siete camiones del plan social de la presidencia cuarenta y seis camionetas veintiséis motores caminos rumbo usted lo grabó hoy mismo en las redes sin embargo todos estos vehículos vienen señores si ustedes no lo sabían violentando la disposición pública de un decreto firmado por el presidente por el licenciado Danilo Medina el que siendo de su mismo partido el plan social primero de noche violentando el toque de queda la aglomeración de personas para entregar estas funditas de dos libras de arroz con gorgojo codito con gorgojo media libra de la bichuela y dos pica pica yo me puedo ir yo le pregunto yo le pregunto si esto si esto señores no es maltratar al pueblo si esto no es acabar con el pueblo si esto no es poner el pueblo como que es un muerto de hambre de parte del estado dominicano si es entonces que es yo me puedo ir verdad yo puedo dejar yo dos yo no tengo tengo calor déjeme decirlo déjeme decirlo espérese espérese porque usted mire yo tengo aquí la prueba que usted nos llamó por invitarnos al programa si si entonces usted nos llamó aguante callado lo primero yo lo entiendo lo que pasa fue que el teléfono son y yo miré de rojo y esa es la chula y ya se cree y donde que va usted está casado la chula vamos 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 pero lo aventó entonces se puede ver este hombre si te pensaba me pero no invitó nos invita al programa ahora quiere irse mire ese señor que está ahí ha sido tiroteado mire al vehículo al vehículo que yo andaba y aquí mucha gente lo sabe fui impactado de 24 plomazos ahí está la noticia y aquí estamos yo no quiero ninguno diciéndole la verdad yo no soy guapo yo no soy guapo déjeme mi banda que no soy guapo mire atención país qué vaina de esta el partido que llegue al gobierno no es posible que el licenciado Danilo Menina Sánchez no baje esa escalinata con las esposas puestas si Danilo no baja con las esposas puestas de esa escalinata hay que revisar al próximo presidente de la república y no solo eso Ramón porque un momento aquí hay más delincuentes que el señor presidente de la república cuando usted permite la corrupción cuando usted permite que en Alpi 100 millones se roba en corrupción y este país es tan poco interés que cuando hacen Dugueslín Santana cuando hacen la auditoría dice la encargada ay no esa corrupción no es mía esa es de la otra administración oiga qué país estamos con la cámara de cuentos como tú le dices le hace la auditoría le pone en corrupción que no era de ella oye un chin tuya y un chin de la que pasó yo le pregunto ¿hay algún detenido? no hay el país tiene que cambiar Ramón la república dominicana justamente la gente mucha gente no cree en los funcionarios y no solamente los funcionarios del gobierno de Danilo en los funcionarios de los últimos 30 años en el país porque roba uno roba el otro roba el otro yo tengo un eslogan que a mí me encanta me salió en el aire en el programa si supiera bueno usted estuvo hoy me acompañó y es este que la gente debemos decirle cuando tengamos un candidato cuando vemos a alguien aspirando decirle usted no usted no usted no porque robó así es y el cacerolazo súper bien apoyo el cacerolazo y seguimos diciéndole a esos bandidos que hoy por hoy quieren ser nuestros diputados por ejemplo mira aquí lo que vivimos lo que somos los alcarrillos sabemos esto mire nuestro municipio tiene aproximadamente 400 mil personas un aproximado de 400 mil personas pero 23 son quienes lo dirigen llámense 15 regidores una senadora van 16 un alcalde un alcalde van 17 y los 5 diputados no, no ya lo conoce los alcarrillos pero no conoce Caramaya la pregunta de Elizalda bueno pues aquí hay un diputado que ella publicó en estos días que el PLD es lo que más ha hecho y yo dije wow me sorprende porque yo había pensado que esta muerta va muerta porque va a tener un cáncer de mama por mi madre me ha dado que la muerta aquí hay un diputado yo pensaba que el cáncer de mama se había llevado a esa que también está metida en el caso de Doblex junto con el enado Padre Pérez que manejaron el 60% y aquí cuando señalan la corrupción le da cáncer no se le para esto ha cambiado en este plato mire aquí hay un diputado señores de los cinco diputados que tenemos actualmente aquí hay un diputado que primero no vive en el municipio y segundo ganó porque trajo cinco sacos de cuartos de dinero en efectivo el último día de la campaña cinco sacos llenos de dinero tirando papeleta dando cuartos zumbando dinero el último día Ramón pregunto que como se llama el gobernador de los carreros pero el gobernador de aquí Ramón está preguntando algo de cultura como se llama el gobernador comprétele a ustedes porque están en su lío yo no no espérate Ramón es que tú estás hablando mira déjame darte déjame darle déjame darle Ramón déjame darle déjame darle los calificativos déjame darle los calificativos ya no ayudaste oigan eso atención país él me recuerda un día fuimos al cine a ver una película que salió en estreno y había un grupo de bandidos ahí que estaban contando la película y nosotros que estábamos detrás de ellos le decimos hermano dejen la bulla dejen de contarla para ver si nosotros disfrutamos y dicen ellos ustedes tienen que callarse que detrás de nosotros había como 70 cadetes de cuarto año vestidos se pararon así dijeron es verdad dejen la bulla y yo mire cállense me puse así y el trayecto lo he visto cojanos que no se ha matado tiene fresco me saludo más 10 cadetes el cuarto año allá cuando yo mire se paga 10 cállense cuáles de verdad estamos estando así está así está lo primero es yo si te ha asustado tú no lo primero es porque no lo podés con estándar radio miren 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 un hombre perverso maquinador un hombre que vino aquí primeramente era un hombre humilde un hombre sano como médico un gran médico un gran profesional de la medicina eso es no está en cuestión un hombre responsable a nivel de ser médico ay dios mío pero desde que conoció el fuetazo el partido de la liberación dominicana estoy nervioso donde va yo ya me conoció la condición no 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 que decía ahí 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 y para dónde le iba a ti te estás pagando el espacio no no que decía ahí tú estás asustado no quédate tú ven el doctor miren el doctor en medicina el doctor Juan Frías así se llama el doctor Juan Frías uno de los corruptos más grande más bandido charlatán que ha tenido el municipio de los alcarrizos lo ha dejado solo al municipio a eso aquí señores lo que usted no se imagina o sea mire mire yo voy a aprovechar para que no se vayan mayoso perverso vamos a enfriar por no decir otra cosa ya te acabas el tiempo ¿verdad? vamos a enfriar te acabas el tiempo vamos a confesiones vamos a confesiones ¿verdad que sí? vamos a enfriar el doctor yo voy a enfriar esto porque esa es que diría después yo voy a enfriar fue un placer un momento yo te voy a hacer un llamado pero déjame terminar pero que voy yo te voy a hacer un llamado porque abrieron aquí las loterías las bancas señores pero aquí hay dos sectores que se lo está llevando el diablo que hay que abrir el primero son las cabañas aquí aquí los vehículos ya no sirven yo no sé me dice él porque yo él me dijo que los vehículos están y otro señores los puntos de droga el cobi se lo llevó el diablo supran los puntos de droga porque se lo está llevando el diablo señores los doña radio 803.1 FM esperamos tenerlo aquí aquí tuvo Duzguerlin Santana con nosotros que está aquí está loco está loco que yo remoto de ti déjalo 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 déjalo